¿Por qué tuviste que ser rito? De todas fuiste tú Si todo y tanto que te di ¿Y todo para qué? Si nunca fuiste mía Tal vez a otro cariño Le toque ser feliz No le ha costado nada Su destino fue así Déjame sola Sí Oh Déjame sola Déjame por Dios vivir Oh Déjame sola Déjame solo Sí Oh Déjame solo Déjame por Dios vivir Oh Déjame solo This is Tixapil Music Porque tuviste que ser tú De todas fuiste tú Si todo y tanto que te di Si todo para qué Si nunca fuiste mía Tal vez a otro cariño Le toque ser feliz No le ha costado nada Su destino fue así Su destino fue así Déjame solo Déjame solo Déjame por Dios vivir Oh Déjame solo Déjame solo Sí Oh Déjame solo Déjame solo Déjame por Dios vivir Oh Oh Déjame simplement Déjame solo